que es la época contemporánea. La exposición se propone como un viaje a la idea del arte, lo que significa un viaje a la idea del artista. De hecho, el concepto de metapintura, el concepto de introspección, está ligado directamente al concepto de artista. Cuando los autores de pinturas o esculturas no estaban calificados como artistas, sino que estaban calificados simplemente como pintores, escultores u orfebres, lo que ocurre a lo largo de gran parte de la Edad Media, los episodios de autorreflexión, los episodios metapictóricos, son muchísimo más escasos que en el momento en que los autores de pinturas o esculturas ya son calificados como artistas. Porque una de las cosas que quiere subrayar la exposición es hasta qué punto la actividad autoreflexiva es una actividad directamente ligada a la calificación de la pintura o la escultura como arte, no como otra cosa. Y en este viaje a la idea de artista, y como ha adelantado Miguel Zubaza, que se propone en la exposición, se propone también este juego. La primera imagen que ve el visitante de la exposición es el guargo de Zurbarán. Zurbarán es un pintor que se pasó gran parte de su vida imaginando cómo era el rostro de Cristo, imaginando cómo representar a Cristo. Lo hizo a través de esta obra o lo hizo a través de sus santas fases, una de las cuales se expone en la exposición. En concreto, este cuadro es la mejor ilustración hasta qué punto en los países católicos durante la Edad Moderna la idea de la imagen, la idea del arte, está intimísimamente vinculada a la idea de lo sagrado, a la idea de la religión. Pero si la exposición se inicia con un pintor imaginando cómo es el rostro de Cristo, se acaba con otro pintor prestando sus rasgos a una escultura de Cristo con Valmitiana actuando como modelo para el Cristo crucificado de Valmitiana. Y en esa transformación se puede simbolizar el camino que recorre la idea de artista desde principios de la Edad Moderna hasta principios de la Edad Contemporánea. El visitante encontrará entre medias, entre ese furbarán y ese Valmitiana, numerosos retratos y autorretratos de artistas a través de los cuadros podrá seguir esa evolución de la imagen del pintor a lo largo de los siglos. Como digo, este viaje se propone con un itinerario y un itinerario que tiene diferentes etapas que voy a describir a continuación. Hay un primer grupo de salas que nos hablan de los inventores del arte, aquellos personajes de la historia sagrada o de la mitología a través de las cuales la Edad Moderna ha querido imaginar cómo tuvo su origen el impulso artístico. Hay dos salas en las que sus protagonistas son personajes sagrados. Por un lado, Dios que en su calidad de creador actuó como pintor y de eso se insiste con muchísima frecuencia en el siglo de oro tanto español como italiano. Por ejemplo, la metáfora de Dios como pintor es fundamental a la hora de entender la cosmovisión, cómo se organizaba la idea del mundo en Calderón. Lo vemos en la imagen, no tanto como Dios pintor en abstracto cuando crea el mundo, sino como un Dios pintor en abstracto cuando crea la Inmaculada, a la que en esa época se describe literalmente como retrato perfecto de Dios, que es lo que está haciendo en este cuadro. Pero su hijo Cristo también actúa como artista, actúa como autorretratista en las dos ocasiones en las que cogió un paño, se lo acercó al rostro y dejó impresos sus rasgos. Y junto con Dios como pintor, Cristo como autorretratista, la exposición incluye imágenes de quien fue uno de los primeros pintores sagrados, que es el evangelista San Lucas, al que la tradición, además de médico, hace pintor. Y no solo hace pintor, sino también hace escultor. Y lo que ahora mismo nos parecen temas pintorescos o temas arcanos, no lo eran en esa época. Hay que pensar que tres de las devociones marianas más importantes del país, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Atocha y la Virgen de Montserrat, se creían realizadas por manos de San Lucas. Todo esto nos habla de un estadio en el que la religión y en concreto estos temas tenían una actualidad muy importante. Estas primeras secciones nos hablan del artista y del arte como instrumento de la religión. En ese sentido nos hablan del artista satisfecho consigo mismo y satisfecho con su arte, porque es una materia benéfica desde el punto de vista social. La siguiente sección nos habla de la mitología, nos habla de los personajes con los que la historia antigua vincula el origen de la pintura. En la sala el espectador se encontrará con Narciso, que al mirarse en una fuente creó la primera pintura y al mismo tiempo fue origen de su desgracia, porque acabó ahogándose en su propio reflejo. El visitante se encontrará con una imagen también de Prometeo, el primer escultor que robó el fuego de los dioses para animar, para dar vida a su escultura, lo que le provocó el castigo eterno. Y se encontrará en la exposición el visitante con Dédalo. Dédalo, el gran artífice, el gran inventor, que creó las salas con las que salió huyendo del laberinto, pero que tuvo que ver, lo vimos en el dibujo de Goya anteriormente, cómo su ingenio, cómo su arte, era también la causa de su horror, porque tuvo que contemplar cómo su hijo caía al vacío. Esta sección nos habla del arte como materia sublime, como el campo a través del cual los mortales pueden medirse con los dioses, el arte como la gran actividad humana y la gran actividad civilizadora, pero por lo mismo como la gran actividad que pone al hombre en el precipicio, que pone al hombre en peligro. Y a lo largo de toda la edad moderna, la visión del artista fluctuará entre lo que proponen estas dos primeras secciones, el artista útil a la sociedad y satisfecho consigo mismo, y el artista en crucijada, el artista en peligro. La siguiente sección, que seguramente, la siguiente sección desde un punto de vista topográfico, desde un punto de vista simbólico, podría haber sido la sección inaugural de la exposición, es un espacio dedicado al Quijote y las Meninas, dos obras unidas por varias cosas. En primer lugar, ambas son hitos de la historia de la cultura occidental en la edad moderna, pero al mismo tiempo son hitos de lo que es la historia de la actividad autorreferencial en Occidente. Como saben ustedes, el Quijote, entre muchas otras cosas, es una novela sobre la novela. Es una obra en la que continuamente Fervantes está reflexionando, está poniendo de manifiesto que lo que el lector tiene delante suyo es una narración y está Fervantes a lo largo de todo el Quijote haciendo alusión a su libro como narración dentro de la narración y haciendo alusión con mucha frecuencia a las leyes que rigen esa narración. Pero si el Quijote es una novela sobre las novelas, Las Meninas es una pintura sobre la pintura, lo que, como saben ustedes, Velázquez, a través de su propio autorretrato, del espejo del fondo, pero también de los cuadros del fondo, o del uso de la perspectiva, está invitando al espectador a reflexionar, no solo acerca del propio Velázquez, de su estatus, sino también acerca de la pintura y el lugar que le corresponde a la pintura dentro del universo cortesano. Y ambas obras, El Quijote y Las Meninas, tienen en común el haber sido realizadas en un contexto geográfico y topográfico parecido, la España del siglo de oro, que es también uno de los contextos fundamentales de la exposición. Luego siguen tres secciones en las que aparecen imágenes a través de las cuales los artistas nos dan pistas acerca del uso y de la función de su propio arte. Hay una primera sección que se titula Cuando no basta el arte, el poder de las imágenes, porque durante mucho tiempo el arte era una cualidad adjetiva, sustancial dentro de la pintura o de las esculturas, porque durante mucho tiempo, más importante que la función artística estaba la función de carácter puntual, la función de carácter emocional, lo ven en estas imágenes, con San Benito destruyendo el ídolo, un dios antiguo armado de un crucifijo y de un retrato, y de una imagen de la Virgen con el niño, lo vemos en la parte superior, con un cuadro de San Francisco de Paula deteniendo un terremoto. En esa época se creía que una herida podía sanar si se le aplicaba una estampa, o un terremoto podía ser parado si se buscaba la protección adecuada. Y a la derecha vemos cómo a través de la religión las imágenes hacen realidad una de las grandes aspiraciones que han tenido siempre, no tanto el arte, sino como las imágenes en general, que es adquirir vida. En este caso, San Bernardo está rezando ante una imagen de la Virgen, la imagen de la Virgen se anima, toma vida y premia a San Bernardo. Otra sección a través de la cual se ha querido hacer un pequeño homenaje expreso a Julián Gallego, y en concreto a su cuadro dentro del cuadro, es esta, la pintura como signo, en el que vemos cómo los artistas utilizan referencias a otras obras de arte dentro de las pinturas, con objeto de completar el significado de su obra. En el caso de Tiziano, lo que vemos en el sepulcro es un sacrificio de Isaac, a través del cual se nos está presentando una prefiguración veterotestamentaria de lo que está ocurriendo en la escena principal del cuadro. El sacrificio está de vez no de Isaac, sino del Hijo de Dios. Y a Tiziano autorretratado como Nicodemo, que sostiene a Cristo en sus brazos. En el centro, en una obra que viene de Lázaro Valdiano, vemos a Carlos II rodeado de imágenes de sus antepasados. A través de esas imágenes lo reconocemos como rey, pero a través también de esas imágenes se nos ofrece un discurso más complejo acerca del estatus de los diferentes medios artísticos. Y a la derecha vemos a San Jerónimo, que está oyendo algo, de hecho está plegando el oído hacia una música. Sabemos que está escuchando a través de la ilustración que tiene en el libro, en el que se adivina un juicio final. A través de esa referencia iconográfica, Pereda nos está completando el significado de la escena. Y dentro de este grupo hay otra sección, que son los límites del cuadro. Con el Renacimiento, como he dicho, la pintura acaba siendo descrita como ventana, pero ventana hacia el exterior. Pero en muchas ocasiones los pintores reflexionan sobre su propio espacio pictórico y amplían esa definición del cuadro de ventana al exterior a ventana hacia el interior y tratan de prolongar el espacio del cuadro hacia el espacio del espectador. Es lo que hace Sánchez Cotán en su bodegón, o es lo que hará Borrell en una última o penúltima, porque luego está Magritte para dar las últimísimas vueltas de tuerca a ese concepto, en una penúltima, como digo, vuelta de tuerca a esa idea y con ese muchacho tratando de huir del marco que le aprisiona. Es una especie de metáfora de lo que la pintura ha tenido de marco bidimensional que los sucesivos artistas han querido convertir en un marco tridimensional y que en ocasiones invade nuestro propio espacio. Tras estas secciones nos encontramos con cuatro más en las que ya nos enfrentamos directamente a la idea no tanto del arte como de los artistas. Y la idea de artista va literalmente ligada a la idea de tradición, a la idea de historia y a la idea de sujeción. Siendo una exposición que pivota sobre las colecciones reales y sobre el Museo del Prado, Tiziano no podía dejar de ser utilizado como punto de referencia de esa tradición. En la sala se encontrará el espectador se encontrará con el autorretrato de Tiziano que, por cierto, fue propiedad de uno de sus grandes admiradores de Rubens y de Rubens pasó a otro de sus grandes admiradores el rey Felipe IV y alrededor del retrato de Tiziano se muestran tres obras que nacieron entre otras cosas como homenaje expreso a Tiziano. Por un lado a la izquierda ven el retrato del pintor español Francisco Ricci en cuyo fondo no sé si lo pueden apreciar en pantalla o podrán apreciar en sala en cuyo fondo aparece un pintor pintando la Inmaculada y encima de la Inmaculada se ve colgado ese mismo autorretrato de Tiziano. En el centro hay una obra que está depositada en las palmas que ha sido restaurada para la ocasión y que representa a Tiziano y la alegoría de la pintura. Es una obra italiana del siglo XVII y a la derecha ven el género de la pintura en el que vemos a su autor Livio Neus autorretratado y junto a él una representación de la pintura que lo que está haciendo es copiar una obra perdida de Tiziano. En ese caso no puede ser más explícito el homenaje a Tiziano un homenaje al que se lleva a cabo un pintor español un pintor italiano un pintor flamenco lo que nos advierte de una cosa importante que quiere subrayar la exposición. Estamos acostumbrados en los museos y en los manuales de historia del arte a concebir la historia de la pintura como una historia de las escuelas nacionales de pintura. Durante mucho tiempo ese concepto de escuela nacional no fue preponderante existía tímidamente pero preponderaba predominaban otros conceptos predominaban otra idea de la tradición. En este caso Tiziano como padre del color y modelo de retratista cortesano se consideraba el inicio de una tradición en la que podían reconocerse artistas de muy diversas cronologías y de muy diversas procedencias geográficas lo que nos habla como digo de un estadio distinto a la hora de relacionarse con la historia con la historia del arte y dentro de esos homenajes a Tiziano la exposición en la exposición merece un lugar principal las hilanderas las hilanderas una pintura en la que confluyen Velázquez Tiziano y Rubens a partir del resto de Europa que venden en la parte superior una obra que había hecho Tiziano para el rey de España para Felipe II una obra que Rubens copia en Madrid cuando está en 1628 que compra Felipe IV en 1640 y a un precio exorbitantemente alto cuando muere Rubens y original copia y copia confluyen al fondo de las hilanderas en la que Velázquez se proclama perteneciente a esa misma tradición como les comentaba al principio el tema de las hilanderas es el tema de la disputa entre Pallas y Aracne en esa época la disputa de Pallas y Aracne se interpretaba desde el punto de vista artístico como una escenificación de la idea de que el arte siempre puede progresar como demuestra el hecho de que una mortal Aracne pueda competir en el terreno del arte con una diosa como Pallas y según algunas versiones incluso vencer a la diosa de las artes y de la sabiduría la idea de que el arte siempre progresa estaba íntimamente ligada a la idea de que el arte es una actividad liberal decían los tratadistas que el arte es liberal porque el arte siempre puede progresar y de eso encontramos muchas huellas en la época de las hilanderas la encontramos por ejemplo en la manera como pintaban como firmaban los pintores que firmaban no Fekith no lo hizo sino Fakiedat sino lo hacía reconociendo que nunca se llegaría a la perfección otra huella es el grabado que ven ustedes en pantalla que es la estampa con la que Vicente Carducho culmina sus diálogos de la pintura es digamos el punto de llegada de todo el tratado de la pintura y lo que vemos allí es un lienzo en blanco con un pincel a través de ese grabado Carducho nos está diciendo como Velázquez en las hilanderas que el arte progresa porque en un lienzo en blanco cabe absolutamente cualquier cosa que podamos imaginar no sólo lo que ya ha cabido en otros lenzos en blanco sino cualquier otra cosa el arte es infinito el arte tiene infinitas posibilidades y esta sección no en vano es una sección que tiene que ver con el siglo de oro español un siglo muy conceptista acaba con una de las grandes vánicas del siglo de oro la vánica que ven ustedes en la parte de la derecha de Valdés Leal en la que vemos ese mismo grabado en el que Carducho afirma afirma orgulloso las capacidades infinitas de ese arte vemos ese mismo grabado junto a un angelote que hace pompas de jabón sobre el mismo se está doblando de ese optimismo ese optimismo inacabable de los pintores en un juego como digo como digo muy optimista la presencia de este cuadro de Valdés Leal es otro de los motivos de alegría de la exposición porque es una obra que apenas ha estado en España y en el Prado que es un museo carente absolutamente de vánicas españolas el que durante tres meses haya una y de esta categoría esto da una noticia con la idea del arte está directamente relacionada la idea del artista a la que se dedica la siguiente sección a través de la cual veremos como los artistas han querido ser representados durante sobre todo los siglos XVI y XVII o lo que es lo mismo veremos la imagen que los artistas han querido legar de sí mismo a la posteridad en casi todos los casos por ejemplo con la frente ancha y despejada y la mirada vibrante porque en la frente y en la vista estaba radicada la inteligencia en algún caso como en el cuadro de Van Dijk cerca del poder porque la cercanía al poder no sólo calificaba al artista sino calificaba al arte en general y en algún otro caso como en el autorretrato de Murillo de la National Gallery creando en torno a la figura del artista un contexto complejo que nos habla de cómo se sentía Murillo en este caso podemos decir que Murillo se sentía y quería transmitir esa imagen de pintor muy diestro en su arte de pintor ingenioso y de allí el brazo saliéndole del marco de pintor culto y de allí esa cartera en latín y de pintor para quien el arte tenía como bases la medida representada por el compás y representada por la regla y el diseño que para él tenían una posición superior a la del dibujo y del rostro del arte pasamos a los lugares del arte los lugares que han acogido la pintura y la actividad artística una vez que esos objetos y esa actividad ya habían sido calificadas como actividades liberales por eso no hay ninguna iglesia aunque los templos también se puede ver muchos ejemplos de obras conferidas como tales obras de arte pero aquí se han primado lugares de coleccionismo y lugares de aprendizaje artístico a través de la academia la academia es la institución que definitivamente consagra la idea del arte la idea de la pintura como actividad artística y la idea del arte como un ejercicio beneficioso para la la sociedad y a través de jovellanos entramos en otra en otras secciones entramos en otra época a través de jovellanos entramos en los umbrales del mundo del mundo contemporáneo y a través de jovellanos entramos en la historia del arte tal como la conocemos actualmente el punto de partida de la historia de la pintura española es bastante claro tiene una fecha que es 1781 tiene un escenario que es la academia de San Fernando y tiene un protagonista que es jovellanos que pronuncia en la academia el llamado elogio de las bellas artes donde por primera vez hace una historia breve pero general y comprensiva de la pintura española y una historia también reivindicativa y es una historia nacional ya nos olvidamos de tradiciones generales como la que marcaba Tiziano y estamos ya en la ilustración la época en la que se crea un concepto moderno de historia pero en la que la ciencia se tiñe de un carrito nacionalista importante y jovellanos hace una primera historia nacional y una primera historia reivindicativa a partir de jovellanos la pintura española aparece definitivamente caracterizada como naturalista y el naturalismo aparece como el estilo de la verdad y de la naturaleza que son los dos grandes dogmas para un ilustrado avanzado como jovellanos y con la aparición de la historia del arte significativamente aparecen otros fenómenos que se reflejan en la exposición por ejemplo y es muy importante hay una importantísima crisis de la imagen religiosa ya son muchos los que se preguntan acerca del tipo de usos para ellos supersticiosos que estaban recibiendo las imágenes religiosas y uno de los que se preguntan eso y el que más se pregunta es el propio el propio Goya el propio Goya sobre todo a partir de 1800 es como como si fuera como si procediera de una isla del Pacífico y aterrizara en Madrid y le llamaran de repente la atención algunas cosas por ejemplo que pasa con esas imágenes que están siendo sacadas en profesión que es lo que se preguntan en la tercera de la imagen se titula esta no los menos y sigue a otra anterior cuyo título es extraña devoción y lo que vemos es una de las imágenes más devotas de Madrid desde finales del siglo XVI que es la Virgen de la Soledad que hizo Gaspar Bergerra que desapareció en la guerra civil pero era probablemente la imagen más devota de toda la ciudad que está siendo transportada de cualquier manera a su lado tenemos Tántalo que supone también otra de las reflexiones que hace Goya sobre la iconografía tradicional en este caso parte del tema del tema de la piedad de la dolorosa y lo adapta a contenidos lo actualiza lo adapta a contenidos contemporáneos a la izquierda vemos un dibujo que se titula ¿Qué quiere este fantasón? a nosotros ahora mismo nos parece